Eso que se ve a mis espaldas es el Orfium Theater, donde acaba de terminar la conferencia del E3 2019 de Ubisoft. Una conferencia que ha estado lleno de reconocimiento a la comunidad, que ha sido una conferencia breve y a la que quizá le han faltado sorpresas. Me explico, el lanzamiento más potente de los que se han anunciado a la conferencia era seguramente Watch Dogs Legion. Como sabéis, la nueva entrega está ambientada en un Londres del futuro y nos permite reclutar a cualquier paseante que encontremos por la ciudad para que se hagan miembro de ESEC, pero se había filtrado. Pese a todo, la conferencia ha tenido un muy buen ritmo con ese arranque con el concierto de Assassin's Creed, el ESE Symphony, que va a recorrer todo el mundo a partir de ahora y que podremos ver en España, en Barcelona a finales de año. También hemos visto a los bailarines que celebraban el décimo aniversario de Just Dance con una canción de Blackpink, que sé que a más de uno le habrá gustado escuchar. Y yo creo que destaco la sorpresa de Rainbow Six Quarantine. Es un nuevo enfoque de la saga, en este caso se trata del sistema táctico clásico del modo versus, integrarlo en un modo cooperativo con un elemento sobrenatural. Creo que puede dar mucho de sí. También hemos visto pequeñas pildoritas sobre lo que puede ser ese juego basado en la mitología, llamado Dioses y Monstruos, Toads and Monsters. Y bueno, pues en general ha sido una conferencia donde se ha celebrado toda esa comunidad que sigue jugando a Rainbow Six, que sigue jugando a The Division, que por supuesto está deseando todas esas ampliaciones, también en For Honor. Así que, como digo, una conferencia quizá menos espectacular que las que vimos ayer. Con menos sorpresas, en cualquier caso ha sido entretenida, ha ido directa al grano, hemos visto trailers, hemos visto gameplay, lo cual ya nos estila mucho. Y bueno, pues os emplazo aquí a Hobby Consolas para que sigáis viendo todo lo que da de sí este E3 2019, del que todavía nos quedan algunas conferencias y que mañana, en hora de Los Ángeles, abrirá sus puertas la feria para que probemos un montón de cosas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!